señores bienvenido a nuestro canal de youtube y gracias por continuar con nosotros como siempre un cálido abrazo y un cálido saludo en el día de hoy vamos a analizar vamos a comparar vamos a ver diferencias entre una ciudad de república dominicana y una ciudad de aquí de europa digas en españa en el país vasco español de qué ciudad estamos hablando san felipe de puerto plata y también están hablando de baracaldo en una ciudad de actualmente yo he podido vivir más ya de mi vida puedo decir así en un hogar pero que tienen de parecido que tiene disimilitud que podemos encontrar que podemos tener diferencia pero hoy vamos a hablar simplemente de la sanidad dígase de los diferentes hospitales que hay en una ciudad y los hospitales que hay en otra ciudad los centros de salud y cómo funciona la sanidad cómo funciona la educación y cómo funciona lo que es todo relacionado con la salud de los ciudadanos en la primera parte de este vídeo tengo que hablar obviamente de la población de una ciudad y otra pues te tengo los datos resulta que en puerto plata actualmente podemos ser más como podemos ser menos somos 312 mil 706 habitantes según el último censo que se ha realizado recientemente que han dado los datos pero eso es puerto plata completo ahora san felipe de puerto plata cuántos habitantes somos 146 mil habitantes 146 mil habitantes somos en san felipe de puerto plata y en barracaldo actualmente lo que podemos esto puede variar 100 mil 435 habitantes son en lo que es la ciudad de barracaldo 46 mil habitantes más tenemos república dominicana en puerto plata en san felipe de puerto plata según estos datos que estamos manejando al día de hoy pero vamos a ver un mapa de cuántos hospitales tenemos en san felipe de puerto plata para 146 mil habitantes vamos a ver el mapa y le voy a mostrar continuación y de ahí vamos a sacar algunos datos sumamente interesante queremos compartir con ustedes aquí estamos viendo el mapa de hospitales de nuestra ciudad de puerto plata como pueden ver todo esto que tiene h son hospitales o centros de salud centro médico privado pero hospital tenemos este que es el hospital ricardo que también es un hospital universitario cabe destacar también tenemos lo que es el centro que está por aquí abajo el centro está por aquí debajo centro sanitario y también tenemos una policlínica que está por aquí arriba estos son los centros que tenemos actualmente para cualquier público digas para cualquier persona que no tenga un seguro privado puede acudir a estos lugares sin tener que pagar una alta suma de dinero y pudiendo aprovechar lo que es él el beneficio de la salud pública que tenemos en república dominicana pero específicamente en san felipe de puerto plata este hospital es el hospital que se utiliza para todo el mundo o sea dígase en ver tiene un centro sanitario pero siempre se envían la persona a lo que es el hospital ricardo lemardo también en montellano también se suba en su suba supuestamente se está haciendo un nuevo hospital esperemos que funcione y que sea pronto terminado y en la unión dígase cabarete no tiene hospitales tendrán centro médico o tendrán un centro de salud pero en san felipe de puerto plata sólo tenemos un hospital como pueden ver un hospital está aquí que este que vemos aquí el hospital ricardo limardo que es nuestro hospital por excelencia donde nací yo donde nació mi hijo john donde nació hemos nacido casi todo lo puerto plateño hemos nacido en este lugar porque es el hospital con más antigüedad podemos decir de nuestra ciudad si es verdad que si usted se pone a verificar tenemos otros centros como el cd como es la clínica gregorio hernández tenemos lo que es un banco de sangre esto es algo novedoso tenemos también el centro médico doctor bornigal que es uno de los hospitales o de los centros médicos con mejor calidad con mejor credibilidad que tenemos en puerto plata y así vemos lo que es también la clínica brugal ahora se llama clínica melosa lo vemos aquí y bueno son vuelves repito son clínicas privadas no es lo mismo como hospital público que somos vuelves repito 146 mil habitantes ahora vamos a ver el mapa de la ciudad de aquí de baracaldo donde resido yo totalmente vamos 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 al mapa y vamos a poner ahora mapa de hospitales de baracaldo baracaldo mapa de hospitales de baracaldo vamos a ver cuántos hospitales no van a aparecer en este en este mapa aquí vemos aquí vemos lo que es el hospital el hospital hospital san el hoy ese está en esta zona dígase aquí es un hospital también como decimos nosotros un hospital pequeño pero también tienen un sistema de entrenamiento tienen análisis analística es un hospital completo pero pequeño fue uno de los primeros hospitales que se construyó aquí por la compañía de datos o hornos para sus empleados pero ya es un hospital que pertenece a los aquí de hecha y por ahí hemos pasado casi todo el baracaldese y todas las personas que hemos vivido aquí en baracaldo luego tenemos este hospital de día que es como un centro de día pero también es un hospital que pertenece a la zona de baracaldo llevamos dos hospitales y recuerde que sólo son 100 mil habitantes más o menos tenemos el hospital de cruce este es el hospital y mega hospital que tenemos en cruce universitario también pero en este hospital es donde se envían a la persona lo que van a los partos dígase cirugía y demás es en uno de los hospitales más grandes del país vasco y está en esta zona de baracaldo aunque está en cruce pero pertenece a baracaldo nosotros nos refieren allí no tenemos una emergencia que ya en sangre lo no se puede lidiar no envían a otros hospitales no derivan en la palabra correcta llevamos tres hospitales verdad pero para 100.000 habitantes tres hospitales que le parece a usted o sorpresa o sorpresa sólo tenemos tres hemos mencionado tres pero ahora si yo pongo centro de salud centro de salud de baracaldo vamos a ver ahora que no vas a salir centro de salud de baracaldo aquí vamos a encontrar una serie de centro de salud que son atención atención primaria centro de salud pero que me está tirando yo no quiero ir a ningún lado yo quiero ver solamente el mapa no quiero ir a ningún lado así que tú tranquilo centro de salud en baracaldo vamos a ver he dicho que no quiero ir a ningún lado vamos a eliminar esto y vamos a pasar de nuevo centro de salud en baracaldo ok esta es la información que queremos encontrar aquí van ustedes a poder notar lo que es son un centro de salud es un centro de salud pues son como atención de primaria ambulatorios como le llaman ellos que de ahí te derivan ya a los que estás en el centro para que no tenga que ir siempre allí en los centros de salud centro de salud es donde están los médicos de cabecera dígase cada persona cada ciudadana que reside aquí en baracaldo tiene un médico de cabecera ya sea por familia nosotros tenemos una familia tenemos el mismo médico para toda la familia usted tiene algún problema se siente mal y no podía emergencia o tiene tiempo para esperar usted llama a su centro de salud por ejemplo aquí tenemos dentro de salud el ambulatorio de esa valla ese está aquí a 10 minutos pero también tenemos centro de salud aquí en su vaso luego tenemos centro de salud mental que está aquí en urban luego tenemos otro centro de salud que está en urban también ahí tienen dos uno de salud mental y otro luego tenemos en san vicente tenemos dentro de salud por aquí por san vicente también aquí lo ven centro de salud vasco pues aquí de hecho está en san vicente y cuántos hospitales van o sea cuánta cuántos centros de salud llevamos y sólo son 100.000 habitantes el mensaje cual y si seguimos buscando vamos a ir encontrando centro de salud ambulatorio de rontegue que también es otro ambulatorio y así justamente también está lo que es podemos encontrar aquí centro de salud mental verdad aquí tenemos esa valla aquí tenemos otro centro de salud que está por aquí abajo que es de las cizarre que se llama frema y cada ciudadano sea esto que indica el ciudadano tiene más oportunidades de encontrar un médico de ese no se siente mal y además no vamos a decir que es gratis porque eso se paga con los impuestos pero tu salud está garantizada no es gratis porque cada persona que trabaja cada ciudadano le paga impuesto tiene que pagar impuestos sobre la renta y ese dinero que se recauda pues se invierte en salud educación en miles de cosas pero ahí está la diferencia que usted puede y tiene diferentes lugares a donde puede acudir en caso de emergencia en portugués tenemos un hospital somos 146 mil habitantes en barracalos tienen 3 4 5 6 7 8 y son 100 mil habitantes es simple hay que organizar la salud república dominicana más centro de salud más sanidad más educación mejor situación laboral y sobre todo mejor estilo de vida puede tener una ciudad cuando tiene todo esto a su favor dígase educación salud y más y muchas cosas más un hospital un centro un centro sanitario una policlínica y los demás son privados baracaldo tres hospitales y por lo menos cinco centros de salud un centro sanitario o ambulatorio usted puede acudir con su carnet de la sanidad y es atendido sin pagar ni un centavo eso bueno voy a repito no es gratis porque se pagan con impuestos pero usted tiene la facilidad y tienen la la certeza de que va a tener una salud garantizada no olvides suscribirse en nuestro canal de youtube denle like tienen la campanita y sobre todo compartan nuestro contenido que se los vamos agradecer estamos haciendo contenido muy diferente contenido muy interesante hasta luego que tengan feliz día